Y esto es Talento de Corazón Infantil ¡Polear con Astro! Por el camino velado Se oye la voz del llanero Ladran los perros Y se oye el duramar De lo ese barro Se oye los calles cantando En la fría madrugada Es el murmullo del agua Allá está quebrada ¡Ay! ¡Mina, esa mujer que estoy mirando de aquí! Y una rosa internada que es para ti Una religión negra que mi cariño es pa' ti Te he querido a mi zampa lejos de aquí Una brisa que me graba mi canción Un pedazo de zampa de mi corazón Enlazada, enlazada todo mi amor Y el cariño sincero de un trovador Con tu amor y el broma y de la fianza Soy feliz y tenés y tengo valor Con tu amor y el broma y de la fianza Soy feliz y tenés y tengo valor Y tengo valor Y tengo valor Y tengo valor Por el camino Y el löst y otra vina Pelal Bev Se oye la voz Se oye la voz De al chanera Muchísimas gracias